Estamos aquí desde personal, desde el área personal, está así increíble esto, yo no me esperaba esto, Carlos, ¿cómo estás? Coméntanos todo lo que tenemos acá para los chicos. Bueno, sí, primero aire acondicionado, que eso tenemos para todos, que eso es fantástico. Para luchar contra el calor de afuera, pero sobre todo lo que tenemos acá son tres áreas básicas, esta que está acá atrás tuyo, están las PC Gamers, que son unas PCs súper poderosas, con así full juegos, pero además soportadas por la red de fibra óptica más rápida del país, que obviamente hace que esta experiencia sea diferente. ¿Verdad? Eso es importante. Está así llenísimo, repleto, estos chicos no paran, no se alejan, lo que estamos acá. Mira lo que es esto ya acá, no se pelean todo por el puesto. Mira, vamos a tocar un tema muy, muy, muy importante, que es para personal y por supuesto para nosotros también, Asunciónico. Totalmente, acá solamente se escuchan temas de las bandas que van a estar en las madres de festivales, así que todo lo que es Flow Music Experience va a estar acá. Vamos a tener, tenemos los videos de las bandas, tenemos todas las músicas que pueden llegar a tocar, los chicos que componen el line-up y obviamente confort, fresco, es una cápsula, un ambiente donde estás acá tranquilo, te tirás en algún puff a descansar, te podés ir a ver la tele, tenés Flow, obviamente, full, con una pantalla de 75 donde podés ir haciendo zapping un rato, colgarte con alguna serie, alguna película, algún partido importante y después les traemos a los chicos que están acá con las PC4 a full también, que si estos se están peleando, los de acá también están en la misma. Este es el famoso, recién jugamos todo demasiado calor, hace no hay aire afuera, nos vamos a personal, ahí sí hay aire y ahí sí nos reforzamos. No, totalmente, porque acordate que hay espacios en blanco entre partidos, entonces los chicos, la hinchada, todos se vienen a dar una vuelta por acá, a tomar el guito, a reposar, a escuchar buena música y obviamente a compartir con sus amigos, que eso es lo más importante para nosotros también. Contame, Carlos, ¿desde acá podemos adquirir también las entradas para el Asunciónico o no? Estamos viendo que a partir de la semana que viene tengamos ventas de entradas acá con un descuento especial, lo estamos tratando con, no te tendría que haber dicho eso. No, 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 estamos adelantando las sorpresas, pero Carlos, nos conocemos bien, sabemos bien eso, a ver, contánalo más luego ya. Bueno, la idea es que la semana que viene podamos tener un puesto que va a estar seguramente ahí, donde vamos a vender entradas, va a venir la productora a vender entradas con un descuento muy especial solo para los que vengan a Laza. Así que esa es, esa es una totalmente distinta que no habíamos hablado, porque un arreglo que estamos terminando con los chicos de Eje 5, pero bueno, ya soy la primera. Bueno, chicos, mira, la entrada al intercolegial es 5.000 guaraníes, más el descuento que personal le va a adherir a las entradas, no, increíble, va a estar esto, así que más detalles en las redes sociales de personal, por supuesto. No, absolutamente, lo vamos a estar comunicando a través de flow.personal.bi, que también, ojo, hay otro tema que no te conté, a partir de hoy hay entradas de Asunción y go escondidas en el ASA. Epa. Así que hay que... Callado me puedes ir, donde uno para mí así agarro y me ahorro pues en eso, y yo nomás así no digo en eso, así me regalas a uno, ¿qué decir? Lo peor de todo es que ni yo sé dónde están. Sos un mentiroso, Carlos. Te juro, no sé dónde estaban porque los chicos digital vinieron esta mañana temprano, callados, escondieron 10 pares de entradas en algún lugar o en varios lugares del ASA, así que se van a estar dando pistas a través de flow.personal.bi en las historias, ahí van a poder ver cuáles son las pistas para conseguir las entradas que están distribuidas por acá. Carlos, no seas malo, me tenés que regalar sí o sí una entrada porque te banco o te banco, Carlitos, ¿eh? No, 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 tranqui, vamos a ver cómo podemos hacer, pero esas de verdad yo no sé dónde están. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que esta tarde, a las 7 de la tarde, va a haber un evento que se llama Sinkfest, que es una batalla de bandas donde bandas de diferentes colegios van a estar interpretando covers de bandas que van a estar en el Asunciónico. La mejor banda, que además va a ser el Colegio Ganador, va a poder tocar en el Asunciónico. Ese es el premio. Ah, hija de mil. No, déjate de joder, ustedes están así con todo acompañándole a los chicos. Absolutamente, creemos que es súper importante el desarrollo cultural y el desarrollo musical de los chicos, así que valoramos el esfuerzo que van a hacer, valoramos muchísimo que hayan ensayado, que se hayan puesto las pilas, entonces el premio va a ser que la banda que gane hoy, esta noche, acá en el Asa, va a ir a tocar en el Asunciónico. Bueno, toda esa hinchada punteña, esto que es re importante para estos 28 colegios que están participando acá y por supuesto desde ya, Carlos, muchísimas gracias por recibirnos aquí. No, por favor, un placer como siempre y bueno, vamos a ir en contacto supongo en estos días y ya te vas a ir enterando de quienes ganan las entradas que vos querés. No es lo de vos, yo misma me voy a buscar las entradas. Nosotros continuamos con mucho más de Venus Media.